Producciones AM, con sello barinés. No te niego que sufrí estando en este suplicio, hasta que por fin llego quien llena mis requisitos. Ahora que vuelves a mi, rogando un poco de amor, también me toca sufrir, porque todo se acabó. Sabes que me entregué a ti, con infinita pasión, a cambio yo recibí, solo amargura y dolor. Ahora que tengo un amor, que a mi me hace feliz, no quiero nada de ti, déjame en paz por favor. Es que me hace sentir, me da respeto y calor, en ti solo conseguí, alguien que no valoró, ya no te quiero, vete no te necesito. Ahora que tengo un amor, que a mi me hace feliz, no quiero nada de ti, déjame en paz por favor. Es que me hace sentir, me da respeto y calor, en ti solo conseguí, alguien que no valoró. Ya no te quiero, vete no te necesito, ya no te quiero, vete no te necesito. Música 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 Ya me arranqué de raíz, saqué el guayabo enterito, y de ese amor que sentí, ya no queda ni un poquito. No me adules, no te humilles, déjate de ese capricho, vive tu vida feliz, que la mía es un paraíso. Música Cuando andabas por ahí, en brazos de otra pasión, de tanto llorar por ti, mi lágrima se secó, aléjate ya de mí, y no me pidas perdón. Me siento muy bien así, más bien me hiciste un favor, ahora que tengo un amor, que a mi me hace feliz, no quiero nada de ti, déjame en paz por favor. Música Música Música